Hola chicos, bienvenidos al nuevo On The Road Esta vez acompañada de mi princesa Vane Esta vez yo no saludé porque como es su sección es ella la que tiene que saludar Lo presento yo Mou también nos va a acompañar y dirá unas palabras al final ¿Y de qué vinimos a hablar hoy, churri? De don Pablo Emilio Escobar de Aliria ¿Quién es Pablo Escobar? Para quien no lo sepa Yo creo que no hay ser que no sepa quién es Pablo Escobar Yo hace dos años no sabía quién era Pablo Escobar O sea, había oído así un poco pero no sabía quién era Ya, pero ahora con esto de la serie de Netflix es que está de moda Y precisamente de eso que vamos a hablar Sí, Pablo Escobar ¿A moda? Pablo Escobar ¿Historia? En Narcos Un poco más específicamente eso, enfocado a eso Pablo Escobar es uno de los narcotraficantes más... Ha sido Importante, si iba a decir Sí De los años 80 Revolucionario, diría yo Exactamente Fue alguien que influyó muchísimo en la historia de todo un país De Colombia, bueno, no solo de Colombia, sino de Estados Unidos De Miami Exactamente Y ahora está sonando demasiado pues porque Netflix ha sacado una serie que se llama Narcos Que seguramente ya también todos conocen Que antes había otra que era el patrón del mal Que por cierto, para mí es mucho mejor Pero si nos centramos en Narcos Pues cuando se ha dado a conocer es ahora Centrándonos en Narcos Yo pensaba que Narcos era una serie enfocada o dedicada a la historia de Pablo Escobar Para enseñarte o hablarte de la historia de Pablo Pero ahora resulta que no Que en realidad lo de Pablo Escobar solo te lo cuentan en las dos primeras temporadas Porque, a ver, advertencia Va a haber spoiler Porque si no es que no se puede hablar de esto bien Se ha terminado la segunda temporada y Pablo Escobar ha muerto Entonces ya no hay más que contar Creo yo, sobre Pablo Escobar Entonces dicen por ahí que las siguientes temporadas van a hablar sobre otros Narcos ¿No? Por eso la serie se llama Narcos El cártel de Cali Exactamente Pero bueno, en resumen Nosotras hemos estado viendo a la par Narcos y el patrón del mal Además de investigar un poco en documentales y por nuestra cuenta Y para mí, en mi opinión Narcos es una simplemente adaptación Pero no cuenta la verdad De hecho muchas cosas se las inventan Muchas cosas son mentiras Muchas cosas no pasan La adelantan, la atrasan Exactamente A ver, como seria está bien Te engancha Es muy americanizada Sí Pero no es la historia de Pablo Escobar O sea, quien ha visto solo Narcos O sea Es que más de la mitad de las cosas son inciertas Empezando porque la mujer de él En Narcos lo apoya en todo Y va hasta el final Y sus madres Y no es verdad O sea, la mujer Por ejemplo, en el patrón del mal Y en la realidad Siempre intentaba que no asesinara Que no hiciera cosas Es como que estaba en contra Pero aún así pues lo quería y era su marido Pero en Narcos es que si es Menecher La madre le pone los fusiles Para que nos mate a la gente O sea, es brutal No es cierto No es cierto Pero bueno Hay muchas cosas Muchas cosas que no son ciertas Como por ejemplo Personajes O sea Hay un personaje mítico Que es el marino O sea que en verdad En realidad es el Popeye En realidad es el Popeye Pero en el patrón del mal Es el marino Bueno pues Se puede decir que en Narcos Lo adaptan un poco Como que es esta cita de la puta y tal Que al final se quedan con él Que al final es el chofer de Pablo Pero supuestamente es él El que se queda con Pablo Hasta el final Y no es verdad O sea Y además lo matan Y el Popeye En la vida real Como el marino Sigue vivo O sea Es de los pocos Que siguen vivo Que yo creo que es una persona Que se sabe de pie a pala La historia de Pablo Escobar Ven Narcos Y se siente decepcionado Porque no tiene nada que ver Sí que es cierto Que está enfocada Desde una gente de la DEA Que en verdad Creo que no tuvieron tanta influencia Como ahí nos dan a ver Claro Tuvo mucho más influencia Lo que es el gobierno de Colombia Pero es cierto Que ya os digo Os podéis divertir más Con Narcos Quizás que con El Patrón del Mal Os pueden gustar más los efectos Es más moderna Es más llamativa Pero no es nada O sea Es que No tiene nada que ver Bueno Partamos de la base De que el protagonista Es brasileño Y lo han puesto a hacer Un papel de un colombiano Que no sabía ni hablar español Él mismo lo dice He tenido que hablar Aprender a hablar español Y habla totalmente distinto Como hablaba Pablo Escobar O sea Si tú te pones a ver Un documental de Pablo Escobar Y ves El Patrón del Mal En este caso Hablan igual O sea Es brutal La voz es la misma Incluso La voz de la madre de Pablo Es igual que la voz de Pablo En la realidad O sea Es brutal En cambio Si te pones a escuchar Al chico este Brasileño En Narcos O sea Sí Te puede imponer más su voz Porque es más grave Pero es que no es cierto Esa voz no es la que tenía Pablo Y tampoco sabe hablar bien el español Entonces No sé O sea La gente flipa con Narcos Y flipa mucho Pero en verdad Sabe la historia de Pablo Escobar Para quien quiera conocer realmente La historia de Pablo Escobar Resumida Porque es que es imposible Contarte todo Claro Tiene que ver El patrón del mal También está en Netflix Y es brutal Son unos 70 capítulos Es una sola temporada De momento Está hecho todo en una temporada Son unos 75 capítulos Más o menos Nosotros vamos por el 61 Y la verdad es que Hemos aprendido mucho Con esa serie Además de que nos encanta El hecho de que Cuidan muchísimo El detalle De que Todo, todo, todo Te van poniendo Durante la serie Imágenes reales De los documentales O de archivo De archivo Que está grabado Y te das cuenta La similitud Y lo bien Que adapta en el momento O sea Y el personaje Es que es increíble El personaje El tipo que hace De Galán Te ponen Estas conferencias Y las asambleas Que hacía Y es que se mueve Igual que el real O sea No sé Es flipante Esa serie Nos ha gustado mucho Y de hecho También se le coge Mucho más cariño A los personajes O sea Tú te ves Los personajes Ayer por ejemplo Vimos un capítulo En el que moría Uno de los De las manos derechas De Pablo Uno de sus capos Y te da hasta pena ¿No? Porque es como Tío A este chaval Le tenía yo A precio A ver Dentro de que Un narcotraficante Se le coge cariño Entre comillas A ver Aquí la gente Yo creo que habrá No faltará Quien se sienta ofendido Por cómo estamos Hablando de ellos Como si fueran Unos ídolos No Podemos entender Que a los colombianos Que a ustedes Como colombianos Les duela O les sepa mal Que la gente De fuera Los conozca Por Pablo Escobar Por una persona Que hizo tanto mal Al país Tanto mal A su gente A generaciones anteriores A lo mejor No sé Incluso algún familiar Yo qué sé Pero también Tienen Nosotros entendemos eso Pero también Tienen que entender La postura del extranjero Estamos al final Y al cabo Conociendo algo Que es parte De su historia Yo como le decía A mí Que la vez pasada Habrá gente de fuera Que a lo mejor Se siente identificada Con algún personaje De la historia De mi país Y yo por eso No me voy a sentir ofendida O me voy a ir A soltarle a los golpes O insultarle No Porque no lo vivió Entonces no sabe Lo que yo puedo sentir Pero yo qué sé Yo respeto a cada Cada persona Desde mi punto de vista ¿No? Ahora Más allá De la mala Mala persona Que haya podido Ser Pablo O sus malos actos Es que es Tengo miedo Hasta de decir Admirable Pero es que Es un personaje especial De la historia Es que es brutal Lo que ese hombre Podría hacer O sea La inteligencia Que tenía Y los huevos El carácter Que tenía Para hacer las cosas Y algo que le admiro Y algo que le admiro mucho Era que Lo que él quería Lo conseguía O sea Como si nada Le pareciese Imposible de tener Y no sólo Cuando tenía dinero Y era rico Porque aquí me dirán Claro Yo teniendo millones Que tenía él Yo también Nada se me era imposible Pero es que Desde que era un crío Algo que se le metía A la cabeza Ahí iba Y yo admiro mucho A las personas así Ahora claro está Que lo enfocó Para mal En vez de para bien Lo enfocó para mal Tomó mal camino Eso ya es otra cosa Pero bueno Nosotras como Como extranjeras Lo único que estamos haciendo Al conocer de Pablo Escobar Es eso Conocer la historia De Colombia Conocer un poco De un personaje Que ha sido tan importante En la historia Ya les digo No sólo de Colombia Sino de todo El mundial Mundial en Estados Unidos Una potencia Como Estados Unidos Puso en jaque A una potencia mundial Como la DEA Y es que eso Yo creo que Pocos personajes Aunque sean delincuentes Lo hacen De un punto de vista Así Así que bueno No admiramos a Pablo Ni pensamos que Dios mío Es un genio Simplemente Nos ha llamado la atención Mucho su vida Estamos viendo esta serie Y bueno Terminamos narco Y estamos terminando Ya el patrón Y la verdad Que es un personaje Carismático Es un personaje Que se necesita conocer Para entender Muchas cosas De lo que después Ha sido Colombia Y que por supuesto Si él no hubiera estado Pues hubiera habido Menos muerte Y menos mierda Pero por otro lado También hubiera habido Por ejemplo Miami No sería lo que soy Porque Miami Es lo que es De heavy De fiesta De dinero Todo gracias A la droga de Colombia O sea es brutal ¿Vale? Y hay muchas cosas Que no serían como son hoy Quizás serían mejor O quizás no Pero bueno Todo eso por supuesto Manchado de sangre Ha cometido muchísimos atentados Ha hecho muchísimas Perracadas Perraqueras 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 Pero bueno Que al fin y al cabo Pues eso Ya está muerto Ya se terminó Todo eso Y ahora pues Como todo lo malo Pues cuando lo recuerdas Pues no lo recuerdas Con tanta mala baba Claro Y también influye Hay que ser sinceros También influye Que por qué no nos tocó Que por qué no es algo nuestro Obviamente Porque yo no puedo admirar Una persona así Que le ha hecho tanto daño A mi país Claro Estoy de acuerdo Pero Pues tal vez Si podría aceptar Y reconocer Que es parte de nuestra historia Y ya está Claro Para bien o para mal Es parte de mi historia Y pues que me gustaría Que mi país Yo si fuera colombiana Ojalá nos conocieran Por otras cosas Y no por Pablo Escobar Pero es que es así Y eso no lo puedes cambiar Ha sido lo que ha Hecho que tu país ¿Sabe? Para bien y para mal Claro Porque también ha dado Muchas cosas Muchas, muchas buenas Y había mucha gente Que ha salido Ha podido salir de la pobreza Porque él empezó bien En su momento Empezó Le puso creo que hospitales Este Sí que es cierto Que gracias a la droga Escuelas Yo que sé Que sí Que es dinero sucio Pero que Yo creo que Dinero sucio Hay en la actualidad Y también comemos de él No hay que ser hipócritas Tampoco Así es Pero vamos Que no admiramos Ni defendemos a Pablo Escobar No voy a poner un altar De Pablo Escobar En mi casa Pero no Nos ha molado mucho Narcos Nos está molando mucho El patrón Y por supuesto Si queréis conocer un poco más De la historia De este ser Tenéis que ver El patrón del mal Nada que ver con narcos De verdad os lo digo Así que nada Churri abre el paraguas Que nos vienen Nos vienen las críticas Madre mía Hasta el próximo Los queremos Poloquitos Chao